La recuperación del turismo internacional a partir de julio centra la undécima cita por videoconferencia de Sánchez con los líderes autonómicos. La presidenta del Ejecutivo Foral, María Chivite, ha pedido medidas urgentes para reactivar sectores fundamentales para la comunidad como automoción, vivienda y turismo. Ha solicitado que se permita la movilidad transfronteriza con Francia, tanto para el comercio como para el sector ganadero y visitas familiares. Chivite también ha instado a Sánchez que dilucide cuanto antes los recursos de los que dispondrá Navarra para el plan de reactivación económica. Igualmente, también se ha citado la participación de la comunidad foral en el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros. Temas como la capacidad de endeudamiento y la disponibilidad del superávit por parte de los ayuntamientos también se han puesto encima de la mesa.